Queremos compartir con ustedes el más reciente lanzamiento de la serie Studio X y es la certificación de la plataforma de comunicaciones Google Meet. Para esto vamos a demostrarlo con este sistema Studio X30. Los sistemas actualmente certificados son Studio X30, X50 y X70. Cabe a notar que esta certificación hace que los sistemas sean nativos en la plataforma Google Meet sin necesidad de ningún hardware adicional. Solamente basta con tenerlos en la última versión disponible de la plataforma Polioes y ya es posible habilitarlos en esta plataforma. Para esto quiero demostrarles, tenemos nuestro sistema conectado. Podemos ver el nombre de la sala, la hora, la fecha y en este caso la agenda que se presenta en pantalla. Quiero llamar la atención de ustedes también a este dispositivo que ustedes lo ven ampliado. Es el dispositivo TC8 en el cual tenemos la forma de interactuar con el sistema. Tenemos la posibilidad de ver qué es una plataforma Meet nativo, la hora, digamos que la fecha, el nombre de la sala. Tenemos diferentes características que usualmente se presentan en cualquier dispositivo de sala de reuniones. Podemos ver acá el agendamiento. A medida que van saliendo las agendas, pues él se va adaptando automáticamente. Quiero mostrarles qué ocurre en el caso en que yo me conecte a una reunión que ya está previamente agendada. El sistema automáticamente va a ir conectarse a la reunión como estamos actualmente y cabe anotar que tenemos todas las características de Poli de siempre. Tenemos Director UI, Acoustic Plains, Noise Block dentro de la reunión. Quiero llamar la atención también a ustedes de las posibilidades que tenemos de control, como por ejemplo levantar la mano en la reunión, ver el listado de participantes. Tenemos también la posibilidad de poner mute, eventualmente de cancelar o cerrar nuestra cámara, subir y bajar el volumen. Controlar la cámara, que es algo que también es importante e interesante. Tenemos la posibilidad de habilitar, por ejemplo, opciones de caption, cambiar el layout para el layout que más nos interese. Tenemos la posibilidad también de permitir que aparezca en el chat de las reuniones, ¿cierto? En pantalla. Por supuesto, agregar un participante adicional a la reunión, administrar los participantes y, por supuesto, también grabar funcionalidades todas propias de una reunión de Google. Para salirme de la reunión, quiero mostrarles también otras posibilidades que tenemos, como por ejemplo, en caso de que tengamos habilitada la plataforma de Voice, la posibilidad de hacer o recibir una llamada telefónica y también, por supuesto, unirme o hacer una llamada sin necesidad de un agendamiento previo. Estas son las funcionalidades que tenemos sobre la plataforma de manera nativa Google Meet. En caso de más consultas, puede dirigirse a poli.com.